El envidioso Dicen que no hay maldición más terrible para un ser humano que el chisme y la envidia porque los que hacen gala de tales defectos son seres solitarios y amargados creen ser superiores a los demás usando su lengua y su envidia pero esos ya tienen su lugar asegurado en el infierno Se llamaba Tulio Nos reservamos su apellido a petición de quien nos cuenta esta historia Consiguió un trabajo con el gobierno y desde ese momento fue descubriendo que quedando bien con su jefe era feliz No le importaban las consecuencias que sus chismes originaban en los demás y en sus familias Ajá vos ¿Y cómo va ese trabajo? Pues más o menos Tulio, más o menos Vos sabés que estas cosas de oficina a veces no pueden agilizarse porque nos llegan tarde pero por eso te digo que estamos haciendo la fuerza para ponernos al día, más o menos Bueno, bueno, yo creo que hay que preocuparse más pues al jefe le gusta que todo se haga bien Así que... Así que las cosas están más o menos No te digo, pues que los papeles no llegan tarde a esta oficina y quieren que nosotros hagamos en un día de trabajo lo que otros no han podido hacer en meses No, 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 o sea, ahí sí tenés toda la razón Por eso te digo yo más o menos Pues vale más que yo estoy trabajando aquí para mantenerlo informado de lo que pasa, jefe No sospechan de mí porque pongo cara de mamá Tengo hambre Pero a cada uno le pregunto cómo va su trabajo Cómo va tu trabajo y todo eso Yo les pregunto Si han sacado copias de papeles de la oficina si no hacen llamadas al exterior Bueno, en fin Así me gusta, muchacho Estás progresando, estás progresando, ¿ah? Ajá, y... ¿Qué me tendés de nuevo? Niño, hombre, para acá, senté Bueno, 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 mire Que Goyo Goyo se queda de que no puede agilizar ciertos trámites porque él no es mago, dice Ajá Que le vale que usted le exija trabajo porque él no puede hacer nada Yo creo que ese bárbaro Ahí solo viene a pasear, jefe Bueno, pues va a pasar por contabilidad diciéndoles que le den el sobre blanco No, no, no Mejor déjame a mí Yo lo voy a hacer Ya va a ver este fregado Bueno, jefe Pero no se preocupe que siempre va a tener información al llegue Eso me gusta Sos un excelente empleado, muchacho Te felicito, va bien No, no, solo cumplo con mi deber, jefe Va a llegar muy alto Al tal Goyo le dieron el sobre blanco por la lengua de Tulio Y al despedirse, sin darse cuenta de quién era su detractor, le dijo Fíjate Tulio que me voy yo ¿Ah? No por incapacidad, sino por los chismes de la gente Cualquiera que me sustituya se va a encontrar con el mismo problema y vas a ver Bueno, pues, que te vaya bien y que tengas suerte Lo que sí te voy a decir Tulio, es que en este momento es cuando más problemas familiares tengo, fíjate Mi hijo menor está grave, mi hijo menor está grave, mi esposa con una crisis de nervios Y a mi mamá le dio un infarto Todo se me ha venido sorpresivamente, ya ves, son tantos años de trabajar aquí y me dan el palo por un chisme Porque no fue otra cosa, fue puro chisme Bueno, cree vos que fue a consecuencia de los chismes Bueno, hombre, si el chisme es el arma de los incapaces, de los que nunca hicieron algo bueno en sus vidas Pero esa que me chismeó a mí, me la va a pagar tarde o temprano Tulio Porque de esta vida no se va nadie sin pagar las que debe De eso puedes estar seguro, Tulio, te lo aseguro Pero, que bárbaros Como que te tenían en el lomo para chismearte Mira, esa debe de haber sido una de las secretarias Porque las mujeres son perras para el chisme, hombre Pero fíjate que no creo que haya sido una de las compañeras Ese fue un hombre Porque eso que dices de las mujeres es falso Son más chismosos y envidiosos los hombres Porque son más arrastrados esos valevas que las mujeres Mira, muy bien cachimbados tienen Las palabras de aquel buen empleado que se iba impactaron por un momento en el chismoso Pero luego de unos días de reflexión Siguió arrastrándose como las serpientes con los jefes más cercanos Porque el chismoso y envidioso No puede tener en sosiego su lengua Hola, Teresita, ¿cómo te va? Bien, Tulio, ¿y a vos? Eh, no, a mí me va bien ¿Y, y cómo ves el trabajo, vos? Todo marcha bien Aquí no dejo nada, suelto todo lo llevo anotado Fechas, hora de entrega de papeles, las cosas que se reciben En fin, todo marcha bien Ajá, oíme ¿Y siempre viene a verte aquel que te trae por la calle de la amargura, vos? A veces Pero no le hago caso Le digo que estoy ocupada Y no le dirijo la palabra Porque no me gustaría que me fueran a chismear con el jefe Pero que ahora dicen que aquí en la oficina hay alguien que se dedica al chisme Dios me libre de una cosa de esas Eh, creemos que haya alguien chismeándonos a todos Bueno, sí, a Goyo que era un empleado eficiente Se lo volaron cuando más problemas tenía en su casa Pobrecita esa familia Bueno, y no dicen que era un aragán, pues ¿Te fijas cómo son los chismes? Ese hombre era el mejor que había aquí en la oficina Lo que pasa es que algún envidioso o envidiosa lo fue a clavear Eso fue lo que sucedió No es otra cosa Ojalá yo supiera quién es el que le consiguió el despido a Goyo ¿Eh? ¿Qué le haríamos? Tal vez yo no le hubiera hecho nada Pero sí pediría a Dios que lo castigara Para que no cause tanto daño a los demás Porque eso es lo que hacen los envidiosos Sí, es verdad Eso se merece en un castigo No solo eso Es que como son incapaces La envidia la llevan dentro del corazón Lo que hablan es superficial Porque por detrás te meten el puñal No, no, no Si en eso vos tenés mucha razón Mucha razón Pero sabes que es lo peor del caso Que los jefes le hacen honores a los envidiosos Sobalevas y arrastrados todavía Aquellas palabras se dieron en lo más íntimo al envidioso Que como todo lo hacía en forma calculada Estuvo esperando pacientemente la llegada del hombre Que enamoraba a Teresa Así que una tarde el hombre llegó Y se acercó al escritorio de la muchacha Esta para su desgracia Le puso atención Y comenzó a reírse con él Jefe ¿Qué tal hombre? Que dice el mejor empleado que tenemos aquí Jefe Salga disimuladamente Y fíjese en Teresa Que está hablando de amor con un tipo Que viene todos los días a quitarle el tiempo ¿Cómo? Ya ni trabaja por andar con él Ahí se lleva platicando Él espera afuera La viene a dejar Y de remate le quita el tiempo Ah, no, no, hombre No, no, no Yo creo que esa gente no debería trabajar aquí Jefe Espérate Voy a salir a ver así disimuladamente El jefe salió Y en efecto Ahí estaba Teresa platicando con su admirador No se fijó que estaba siendo observada por su superior En horas de la tarde tenía la carta de su despido La muchacha lloró amargamente pues sabía que Era injusto su despido Mira, Tulio Me han despedido injustamente Pero te juro que la mujer o el hombre que me hizo clavo La van a pagar doble Desde este momento los maldigo Calmate, Teresa Calmate ¿Cómo me voy a calmar con este despido injusto? Dicen que fue que te sorprendieron perdiendo tu tiempo con un tipo Eso fue lo que oí decir Porque ese día yo no vine a trabajar Fue con aquel hombre que me enamora Pero ni siquiera estaba hablando cosas de amor Sino que diciéndome que se iba para los Estados Unidos Y que se andaba despidiendo Por eso le puse atención Pero sí te digo una cosa, Tulio Si hay alguien en esta oficina Que le esté causando daño a los demás Ni sabe Oíme bien Ni sabe lo que le va a pasar Las expresiones contra los chismosos se fueron haciendo costumbre Para el envidioso Tulio De paso recomendaba a su jefe algunos amigos y amigas Para los puestos vacantes Que dejaban las personas que él denigraba Había una señora en la oficina que tenía muchos años de trabajar Y una vasta experiencia Pero a Tulio le caía mal por ser una persona seria Que casi no hablaba con nadie A Tulio le caía muy mal Una tarde hablaba con una secretaria que era su amiga Y que también le gustaba el chisme Ay, vieras como me cae de patada esa vieja Es que se cree la mamá de Tarzán Ni ni a Chita llega Ay, a mí también me caen las patas Esa vieja no la tragó ni en chocolate Lo peor de todo Es que está bien vista ahí arriba Sí, así es Tulio Dicen que tiene buenas palancas en el gobierno Pero es fácil hacerle un clavo Eso lo dudo Mira Lola Mira Me quito el nombre Si no le consigo el despido a esa vieja La voy a poner en aprieto Ya vas a ver La voy a inventar cualquier papada Y aunque tenga buenas palancas La voy a trabar Ya vas a ver Quién sabe Tulio Ya te dije que quién sabe Esa doña tiene buenas palancas en el gobierno Si no, quién sabe si ya lo hubieran quitado de aquí Pero de que le consigo el despido Podés estar segura No es al primero que me vuelo de la oficina Shhh, no hables tan fuerte Que te vas a ir vos Callate Oime ¿Cómo es que se llama esa vieja loca Que se cree la más eficiente del gobierno? Se llama Doña Gloria No habla con nadie Ni le pone atención a los chismes que le cuentan Por quedar bien con ella Fíjate que esa será de peso toda la vida Esas viejas así es que deben de esconder algo No me la hace buena ¿Vos crees? A lo mejor esconde alguna papada, fíjate Pero vos Ya me diste la clave Ya vas a ver Poné cuidado con esa doña No la miro así nomás No le tengo miedo a nadie, Lola A nadie Pero siempre hay que estar en guardia, Tulio Es costumbre de los hombres y mujeres envidiosos Andar averiguando la vida de los demás Así que Tulio comenzó a enterarse de la vida privada de Doña Gloria Con el fin de ponerla en aprietos O llevarle un buen chisme al jefe Para que la despidiera Así se la llevó como un mes Hasta que al fin sabía cómo atacar a esa señora Que con nadie se metía en la oficina Solo hacía su trabajo eficientemente Y no pasaba de hacer eso Una tarde El chismoso de la oficina El lioso de Tulio El envidioso y chismoso Se le acercó Buenas tardes, Doña Gloria Buenas ¿Cómo ve ese trabajo? De eso no tengo que rendirle cuentas a usted Porque usted no es mi jefe Vaya Con que amaneció agresiva, ¿verdad? Ay, pues Solo le preguntaba para platicar con usted, nada más Es que yo no necesito hablar con nadie, pues Yo creo que usted se ha vuelto amargada Desde que la dejó Don Marcos No le digo Por una mujer que se llama Lidia, ¿verdad? ¿Y usted cómo sabe eso? Bueno Al menos es lo que dicen en la oficina Esas son cosas muy privadas Además Aquí nadie sabía eso Ahora usted me va a decir de dónde sacó esa información No le voy a decir nada Pero no me importa lo que le suceda personalmente Solo le pasé algo que se dice por ahí Pues vea, mijito Usted y todas esas chismosas pueden hartarse un tambo No se enoje por la verdad, Doña Gloria De todos modos El que su hija se haya metido con un viejo casado A nadie le importa Aquí lo que importa es que haga bien su trabajo Aunque le voy a decir otra cosa Ajá, diga Usted solo es la pantalla Porque su trabajo no sirve para nada ¿Qué maldito es este? Deje a mi familia en paz Bueno, pues Cálmese usted No sea tan agresiva Cuando uno le pregunta algo No salga con el machete desenvainado Porque, porque otros también tenemos machete Mire, a mí no me gusta que nadie se meta conmigo Ni que me hablen Mucho menos gente como vos Que a legua se ve que sos un chismoso Que te encanta la lengua Porque por dentro tenés que ser un envidioso de primera Eso a usted no le importa si soy o no soy chismoso Eso es lo que soy, mijito Además, me imagino que ya le queda poco tiempo en esta chamba Ay, pobrecito Ya está vieja Y aquí, aquí se necesita gente joven Y no viejas amargadas como usted Sacame a ver si podés Hacé la prueba Ay, doña Deje de decir esas cosas Que usted no tiene esa chamba para la eternidad ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué vieja más creída esta! El picarito no pudo soportar aquella humillación Porque cosa que no aguantan los envidiosos y chismosos Es que alguien los descubra y les diga lo que son Así que se fue para donde el jefe Con cara de compungido Ajá, ¿y qué le pasa al empleado más eficiente que tengo en la oficina? Es que nunca creí que esa vieja fuera tan hipócrita, tan desvergonzada ¿Qué pasó, hombre? Se disfraza de buena gente, pero... Pero es una vieja maldita Mala como ella sola Le encanta denigrar a los demás Con decirle Que hasta usted se lo llevó de encuentro, jefe ¿Cómo? ¿Y qué tiene que decir de mí esa señora que siempre es respetado, hombre? Bueno, mejor ni le digo porque... Porque se ve enojar Hombre, usted nunca me ha llegado una información ¿Qué dijo de mí, doña Gloria? Venga, platiquemos, hombre Mire, dijo que usted Además de ponerle los cachos a su mujer con una prima Mamá, no se sabe cuántos hijos tiene regados por ahí Que ella, que ella se ha salvado de su garra porque ya está vieja Pero que aquí ha tenido que ver con todas las secretarias Y dijo otras cosas que... ¿Para qué se las voy a contar? Eso dijo esa vieja maldita Sí, pues hoy mismo se va a ir de aquí Aunque se cree intocable la vieja esa De todos modos aquí el que manda soy yo, hombre Cuando le hicieron la nota de despido a doña Gloria El mismo Tulio, el chismoso Se encargó de llevarle el sobre Como la oficina de la señora quedaba parte y aislada de las demás Nadie la había oído discutir con Tulio Y mucho menos se enterarían De la rabieta que le daría al recibir la nota Aquí le manda el jefe, doña Gloria Vaya, al fin serví de algo Bueno, debe ser un aumento ¿Qué? Dios mío Algo le dijiste, maldito Algo te inventaste, desgraciado Pero me la vas a pagar muy caro Si me pasa algo A los dos días sabrás quién soy yo ¡Maldito! ¡Mil veces, maldito! Salí de aquí y cerré esa puerta No se enoje, doñita Que se ve muy fea Hasta la vista, amargada En una caja de cartón comenzó a colocar doña Gloria Todas sus pertenencias No le dijo a nadie lo de su despido Ella era muy reservada con sus cosas Antes de abandonar su oficina Se arrodilló y dijo Si algo me pasa Quiero que me den licencia de regresar Para castigar a ese sujeto tan despreciable Se levantó del suelo Amarró la caja Con sus pertenencias Revisó las gavetas del escritorio Para ver si no dejaba nada Y salió de la oficina De repente sintió que las fuerzas La abandonaban Pero la secretaria llamada Lola Corrió a auxiliarla Doña Gloria ¿Qué le pasa? Muchachos Suéguen un vaso con agua, por favor ¿Algo le pasa a doña Gloria? Sí, 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 hombre Gracias, hija Muchas gracias Aquí está el agua Tómese el agua por poquito Doña Gloria Para que se recupere Cuéntenos ¿Qué le sucede? ¿Para dónde va con esa caja? Es que Es que Me corrieron del trabajo Yo Yo no hice nada Yo Dios mío Se murió Doña Gloria Muchachos Se murió Ya no la ambulancia La ambulancia A doña Gloria La llevaron rápidamente En una ambulancia Pero fue inútil Cuando llegaron al hospital Comprobaron Que ella estaba muerta El aviso Corrió por la oficina Le digo ¿Pero por qué despedirían A doña Gloria Si esa señora Era la que más sabía El técnico y maneje Aquí en oficina? Sí, hombre ¿Quién sabe? Ay, pero pobrecita Cuando la metieron En la ambulancia Yo ya sabía Que iba muerta Bueno, es que Es que también Hay que ver la verdad Porque Porque yo creo Que se impactó Con la nota de despido Pero como en el gobierno Así es Aún no lo despide Sin darle explicaciones ¿Verdad? Eso es cierto Eso es muy cierto Lo que dices es verdad Vos Las chambas públicas No son seguras Ah, me da mucha lástima De doña Gloria Bueno pues Sí Que ya descanse en paz Ay, de paz Descanse A Tulio se le olvidó Lo de la muerte De doña Gloria Sabiendo que él Era el culpable Ya estaba acostumbrado A cualquier cosa Dos días después De la muerte De la señora Tulio estaba sentado En su escritorio En compañía De sus amigos De oficina Cuando de pronto Oyó que le hablaban En el oído Tulio Tulio ¿Quién me llama? ¿Quién es? ¿Quién me llama? Los compañeros De oficina Lo quedaron viendo Pues nadie Lo había llamado Pero Tulio Vio algo Que los demás No pudieron ver Frente a él Estaba el fantasma De doña Gloria Vengo a sacarte La lengua Maldito No 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 Por favor No Por favor Ante los atónitos Compañeros de trabajo A Tulio A Tulio comenzó A salirsele La lengua Hasta llegarle A las rodillas Luego Se desplomó Muerto Vámonos muchachos Vámonos 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 Muy Buenas No Muy buenas Soy Jorge Montenegro Y quiero agradecerle Por escuchar mis relatos También quiero invitarles A suscribirse A mi canal de YouTube Cuentos y leyendas de Honduras En donde Podrá disfrutar Muchas historias más Videos especiales Fotos y avances De la película Y compartirlos Con sus amigos Y con su familia Si alcanzamos Las 100 mil suscripciones Lanzaremos La primera webserie En Honduras Con un relato Que los mantendrá En suspenso Gracias Y sigan disfrutando Los cuentos Y leyendas de Honduras Que hemos preparado Para usted Si le gusta Por favor Haga clic En el botón De pulgar arriba Like Me gusta Muchas gracias Y recuerde Son 50 años De cuentos Y leyendas De Honduras Muy buenas